Putin necesita toda la ayuda que pueda recibir de Corea del Norte, sobre todo armamentística, para poder continuar su invasión de Ucrania y, en el caso de Corea del Norte, se está todavía recuperando económicamente de la pandemia. Estamos viendo que la industria armamentística Rusia no puede producir la cantidad de misiles y, sobre todo, la cantidad de proyectiles de artillería que necesita Putin para continuar su invasión de Ucrania. Y, en este sentido, la visita de Putin va a servir para que el líder ruso pueda realmente demandar directamente al líder norcoreano, Kim Jong-un, que le siga proveyendo con este tipo de armamentos. Corea del Norte está intentando mejorar su programa nuclear, su programa de misiles balísticos. También estamos viendo cómo intenta mejorar su programa de satélites espía y, en este sentido, va a recibir el apoyo de Rusia de materiales, la experiencia que tienen los científicos rusos en este tipo de campos. Y esto lo puede pedir Kim Jong-un directamente a Putin. Así que lo que estamos viendo es que Corea del Norte ahora mismo se está centrando en llevar sus programas al siguiente nivel, para poder aumentar la amenaza sobre Corea del Sur. El mensaje viene a ser que, a pesar de que Occidente no apoye este tipo de regímenes e incluso los denuncia e imponga sanciones sobre ellos, pues pueden seguir sobreviviendo, pueden seguir hablando con otros países que tienen una mentalidad y una visión en temas de seguridad muy parecida, ¿no? Más autocrática, más territorial, más represiva. Aunque creo que no hay ningún tipo de crítica, por lo menos de manera abierta a esta reunión, sí que creo que China no está del todo cómoda con ella. China siempre ha considerado que Corea del Norte es uno de los temas en los cuales debe ser la voz que lidere las conversaciones que puedan tener lugar a nivel internacional. Y, por supuesto, si Putin se reunió con Kim Jong-un, pues se convierte en estos momentos, se puede decir, en el líder en que Corea del Norte se está centrando a mayor escala en cuanto a su política internacional. El bands y tang. El bandera depingo al final diceb Jenage Thank you. El bandera. El bandera. ¡Vour Cinders! P� pe... causes give aeli. Una explica. Aparece al士. Y yo caso voy a tener un poco las redes sociales que yo soy, yo soy rough de día, porque si entraba solo solo enonda terrofo cada uno. Después de fin. ¡VForm cornersacakta las meses difíciles de dirigencia con el án Sol.